Ay, 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 le vamos a pedir, estamos ya en condiciones de dar el sexto lugar, si, sobre el escenario, el aplauso para Sandier Ante, Sandier Ante, el aplauso para Bárbara Muñoz para Lisseti Alfaro, para Gabriel Suárez, Gabriel Suárez, aplauso para Claudio González, y para Yanina Ramos, Yanina Ramos. Ahí están los seis finalistas, uno de ellos, pese a que se ha preparado durante la semana, no estará mañana, en la gala, final de la categoría Cantantes del Rojo de Chile. Haga una pasadita por la línea roja, así cortita. Para que el público me diga ahora en positivo, en positivo, ¿a quién vislumbra usted como ganador o ganadora del Rojo de Chile, categoría Cantantes? Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Aló. ¿Con quién hablo? Con Karina. Karina, ahí están los seis finalistas, ¿a quién vislumbra usted como ganador? Deme el nombre. Sandier. A Claudio Sandier, Sandier. Gracias. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola. Aló, con Yasmín. Yasmín, ¿a quién vislumbra como ganador o ganadora? A Gabriel. A Gabriel. Gabriel Suárez. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Aló. Aló, ¿con quién hablo? Hola. Gracias. ¿Te tuvo miedo al vivo? Aló. Aló, ¿con quién hablo? Hola. Con Mireya. Mireya. Está elegante. ¿Quién para ti debería ganar la gala? Sandy. Ah. Sandy. Sandy. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Jessica de Temuco. Desde Temuco, ¿quién para ti debería ganar la gala? Bueno, la Yanina, pero también me gusta Bárbara. Gracias. Yanina Ramos. Aló, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Aló, Regina. Línea Roja, ¿quién debería ganar mañana? 10 de la noche. Sandier. Sandier. Sandier Ante. Buenas tardes, ¿quién debería ganar para su gusto? ¿Con quién hablo? Mónica. Dígame. Bárbara. Bárbara. Bárbara Muñoz. Aló, buenas tardes, las líneas están repletas de llamados. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Con Quinta Sánchez, con Gabriel. Gabriel. Gabriel Suárez. Aló, buenas tardes, ¿quién gana mañana? ¿Cuál es su pronóstico? Bárbara. Bárbara. Bárbara Muñoz. La misma pregunta para usted, ¿con quién hablo? Aló, Rafa. Sí, ¿quién gana mañana? Sandy. Sandier Ante. ¿Con quién hablo? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, ¿quién gana mañana? Bárbara. Bárbara. Bárbara Muñoz. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién gana mañana, señora? Yanina. Yanina. Yanina Ramos. Cronósticos del público a través de la línea roja. Aló, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Aló. Sí, ¿quién gana mañana? Hola, Rafa. Bárbara. 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 Bárbara Muñoz. Ay, 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 está muy dividido. Aló, ¿con quién hablo? No, me toque, sorpito. ¿Con quién hablo? Con Claudia. Con Claudia. Claudia, ¿quién gana mañana? Bárbara. Bárbara. Bárbara Muñoz. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Manuel. Manuel, ¿quién gana mañana? Sandy. Sandy Arante. Dicen, Sandy, es Sandy Arante. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Aló. Hola. ¿Cómo te llamas? Hortensia. Hortensia, ¿quién gana mañana? Bárbara, por supuesto. Bárbara. Bárbara Muñoz. Esto está muy reñido. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Mauricio. Mauricio. ¿De dónde llamo Mauricio? Santiago. Santiago, ¿quién gana mañana? Claudio. Claudio. Ay, ay, ay. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Claudio González. ¿Con quién tengo el gusto? Claudia. Hola, Claudia, ¿quién gana mañana? Bárbara. Bárbara. Bárbara Muñoz. ¿Con quién hablo? Nora. Nora, ¿quién gana mañana? Claudio. Claudio. Mañana a las 10 de la noche. Desde el Teatro Teletón. ¿Quién gana mañana? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Gana Sandier. Sandier. Sandier Arante. ¿Con quién hablo yo? Rosa. ¿Quién gana mañana? Yanina. Yanina. Yanina Ramos. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Edith. ¿No perdamos el ritmo? Edith de Tancaguano, acá anda Sandier. Sandier. Sandier Arante. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Con Eduardo. Eduardo, ¿quién gana? La Bárbara. La Bárbara. Bárbara Muñoz. ¿Con quién hablo, señor? Carlos. Carlitos, ¿quién gana mañana? Lizetti. Lizetti. Lizetti Alfaro. Ay, ay, ay. ¿Con quién? ¿Con quién mañana? ¿Con quién estamos en la final? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Ahí, no lo entiendo! ¿Quién gana mañana? Sandier. Sandier Arante. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, con Pilar de Macul y Gana Bárbara. Y Gana Bárbara. Bárbara Muñoz. Con el ritmo, no me guate el público a la hora, hablo por teléfono. ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Quién gana mañana? Sandier. Sandier. Sandier Arante. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Aló, buenas tardes. ¿Sí? La Barbarita. Barbarita. ¿Qué pasa con Barbarita? Gracias. Gana, tiene que decir. Aló, ¿con quién hablo? Aló. Aló. Señora. Hablo Magali. Estoy histérico, señora. Magali. ¿Qué? Magali habla. Magali. Magali. ¿Qué? ¿Y quién gana? Gabriel. Gabriel. Gabriel Suárez. ¿Se acuerdan? 10 llamados para Bárbara Muñoz. Me hago teme. 9 para Sandier Arante. Tenemos que guardar energía para mañana a las 10 de la noche. 3 para Gabriel. No me dé resultados. Claudio González 2. ¿Quién le ha pedido resultados? Lice Tiel Faro 1. Son los pronósticos del equipo de producción. Lea el diario usted, señor. ¿Nervioso? Más que nervioso, ansioso. Ansioso. Saco chasca nueva mañana. Si es que llega. Tirando pinta. Tirando pinta. ¿Usted más tranquila o sigue más nerviosa? No, estoy tranquila, pero tú me ponés nerviosa con esa voz. Allá. Allá. Espérate. Espérate si llega mañana con esta. ¿Usted está tranquila o está nerviosa? Dice Tiel Faro. Nerviosa y ansiosa. Nerviosa y ansiosa. Más nerviosa o más ansiosa. Las dos cosas. Las dos cosas. Gabriel. Te noto tenso. Súper tenso. Gabriel Suárez. Antes quiero pedirle disculpas a toda la gente hoy día del video chat que íbamos a estar con la Bárbara. La Bárbara estuvo. Yo no pude estar con problemas de... ¿Tú sabes quién? Tranquilo, hombre. Si nadie ha llamado para retarlo como Mario Birreiro, no se preocupe. Don Claudio, ¿está nervioso? Nervioso, ansioso y feliz de estar acá con todos los compañeros. Janina Ramos, ¿me ve? Janina Ramos. Segundo día consecutivo, míreme. Sí, se veo. ¿Está nerviosa? ¿Está tranquila? Sí, estoy tranquila y igual... Ya se fue en bola así para abajo. Janina Ramos. Preocupada, pero... Preocupada, pero... En el buen sentido, o sea, con ganas. Con ganas, eso, eso. Un aplauso para los seis. Ten los dos un paso al frente. Vamos, paso al frente. Más adelante, más cerca del público. Llegó el momento. Yo sé que Janina Ramos tiene 18 años de edad. También sé que Claudio González tiene 26 años. Que Gabriel Suárez tiene 24. Gabriel Suárez. Que Lissetti. Lissetti Alfaro. Tiene 15. Que Bárbara tiene 18. Bárbara Muñoz. Que Sander es el más viejo de celote con 28 años. No me estén mirando las tarjetas aquí. Llegó el momento. El tío condutor. La persona que asegura su participación mañana a las 10 de la noche, asegura que siempre ha tenido vocación para el canto. Asegura además que tiene una personalidad fuerte. Su sueño es grabar un disco. Y ser reconocido en el mundo de la música. Todavía no me dan ningún dato que pueda saber quién es. Nada. Que su color es el rojo. Que tiene como regalo útil, salud. Que su comida preferida son los porotos con acelga. Que su opción es la 19. Que nació el 5 de noviembre del 79 en Caldera. Que tiene 24 años. Ahí está. Mañana. Gabriel Suárez. Gabriel Suárez. Gabriel Suárez. Gabriel Suárez. Estará mañana en la gran final. Sí, señor. Todo su esfuerzo. Toda su gana. Toda su pasión. Mañana deberá plasmarla. Gabriel Suárez. Ojo, Gabriel. Ojo, finalistas. La nota de mañana es global. La nota de mañana es doble. Por lo tanto, es fundamental su presentación en el día de mañana. En directo desde el Teletón. Con sonido directo. La nota es doble. Puede cambiar el promedio de la semana. Quiero hablar de Aquafresh. Uy, quiero mostrarles de nuevo. Aquafresh Extreme Clean. Una pasta dental revolucionaria. Tienen que probarla porque la sensación de limpieza que sentirás es simplemente espectacular. Nueva Aquafresh Extreme Clean. Limpieza. Lleva la sensación de limpieza al extremo. Pía. Así es. Limpieza extrema. Aquafresh Extreme Clean. Aquafresh. Increíble. Aparte deja en la boca una sensación de frescura exquisita y te limpia toda la boca de todas las bacterias que puedes tener con tus comidas. A continuación voy a dar los datos de la persona que asegura su participación mañana a las 10 de la noche en el Teatro Teletón. Teatro Teletón. Tiene como sueño poder darle a su familia un gran futuro. Le gustan los CDs, le gustan los libros, su color, el blanco, el celeste o el beige. No lo tiene claro. Es impulsivo, es impaciente. Es bueno para compartir. Asegura ser un buen amigo. Nació el 31 de octubre en el año 75. Es de Cuba. Tiene 28 años. Le quiere dar a su familia el mejor futuro. El fanático del alango hasta el arroz, los frijoles negros, el plátano maduro frito. ¡Sandier Ante! ¡Sandier Ante! ¡Sandier Ante! Estará mañana en la gran final cantantes. Les puedo decir que la persona que asegura también su participación mañana a las 10 de la noche en el Teatro Teletón final dicen que les gustaría tener un teatro privado lleno de pastas y de dulces Teatro privado que nació en el 85 en Temuco, el 18 de octubre que tiene 18 años que se llama Janina Ramos Janina Ramos Janina Ramos también está la mañana en la gran final cantantes sus efectos dice ser demasiado lenta y calmada mañana estará con toda la energía sin calma, con mucha pasión en el Teletón a las 10 de la noche Teatro Teletón la recta final mañana estará también ahí una persona fanática del blanco fanática de la música de los mariscos fanática del rojo el rosado que llega a este programa con el deseo de convertirse en una intérprete internacional que tiene 18 años que es mujer y que se llama Bárbara Paz Muñoz Urzúa Bárbara Muñoz Bárbara Muñoz también estará mañana en la gran final cantantes del rojo de Chile la recta final mañana estará con nosotros en el Teatro Teletón uno de los dos jóvenes que se abrazan en el centro del plató de este estudio del estudio del rojo fama contra fama uno de los dos tendrá la posibilidad de estar mañana en el evento musical del año la persona que mañana a las 10 de la noche se presentará junto a nosotros en vivo y en directo se los comento a la vuelta de esta pausa hacemos una breve pausa